Buenas noches damas y caballeros, perdón por la intrusión, pero aquí tenemos una oferta sin comparación, una oferta que no puedes resistir, este es un liquidación total de todo el arctico, liquidación total del arctico, todo, 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 rápido, rápido, rápido. Si, es verdad, tenemos todos los glaciers en precios bajos, pero es importante que pides ahora, porque estos glaciers no van a existir mucho más tiempo, llama ahora el número abajo de la pantalla para pedir tu propio glacier, llama ahora, estos son los últimos días de liquidación total del arctico.